¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video conmigo y hoy estamos en la casa mal... bueno no, con este muñeco malvado que se llama Mr. Fool, que es un títere que es malvado, malvado, malvado. Y aquí está su prima, que también es malvada chicos, o su mamá, ¿quién sabe? Pero son parientes, son parientes, y en realidad son malvados. Que si tocamos uno de estos juguetes... ¿Pero qué es esto? Cute? Quit? No, 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 no. Pero, ¿cómo se pasa esto? A ver, ¿dónde estoy? Espero que me ayude mi amiga. Ay, pero, ¿por qué no pasa? Ok, la voy a seguir, la voy a seguir. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ay, vale, ¿qué es lo que hacemos aquí, amiga? No me aplastará, ¿eh? ¡Hala! Restablecimos la luz de P.E.K.K.A. Digo, de Roblox. Ay, pero no me puedo mover. Ay, es que soy nueva y soy muy mala. Eh, ¿dónde están todos? No puede ser. Vale. Oh, oh, oh. Ya, 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 mire, ya, mire. Me inventen, el mono ya no está. ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo tengo! Ya, ya están las huellas. Me inventen, se me echó allí. Me inventen. ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. No, 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 no. Uf. Espero que por aquí no me salga porque me voy a morir del miedo. La verdad es que he elegido un mala, muy mala hora para jugar este juego. Uf. Me hubiera deseado haberlo jugado en la mañana. Vale, 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 vale. No me dejen atrás, amigos. No me dejen atrás. No. Uy. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no. No me dejes atrás, amiga. Yo te sigo, yo te sigo. Pero no me dejes atrás. Esto da miedo. Amiga, ¿dónde estás? ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¿Jugar? Esa cosa me asustó mucho. Tengo frío, chicos. Esa cosa sí me espantó, de verdad. No puedo llorar, ¿verdad? No, no voy a llorar. Soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. Siento que viene detrás mío. Siento que viene detrás mío. Siento que viene detrás mío, chicos. Voy a llorar, de verdad. Voy a llorar, voy a llorar. No, no, no. Sí viene detrás mío. Por favor, por favor, por favor. Alcancé a salir. Sí, pero... Tuve mucho miedo. Tuve mucho miedo, la verdad. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Se los juro, se los juro. Esto me dio demasiado miedo. Creo que esta va a ser la última vez que juego este juego. ¿Por qué? No lo puedo soportar. No. No lo soportaré mucho tiempo. Vale, al fin la pasé, pero no lo inventé. Este es el juego de luz roja y luz verde. No me digas. No me digas. Pero este muñeco da más miedo. No. Es más tenebroso. Mejor ni me muevo. Acabo no tiene tiempo. Ok, ok. Corre, 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 corre. Que no te vea el cabezón. ¡Ajá! ¡Aquí estoy! ¡Ajá! Fuego. Luz verde. ¡Ajá! Me está empezando a divertir mucho esta cosa. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, cuatro, siete. Viene con todo más. Ok, ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahorita está diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo miedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo miedo. ¡Ajá! Ya tú me estoy enamorando. Dos, tres, cuatro, cinco. Ya, 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 ya. Vale, vale. Nosotros podemos pasarla. ¡Ah! Casi me descubre. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. La pasé, la pasé, la pasé. Hola, feo. Hola, cabeza de huevo. Vale, ¿cómo se abre esto? ¿Puedo pasar por él? No, ¿qué voy a pasar por el láser? En serio, esto es lo que pasa en los guardias de seguridad cuando cuidan un museo de cosas tenebrosas. Pues, no quiero... ¡Ay! Vale. Eh... Entonces... ¿Y yo qué hago? Yo también quiero subir. Chicos, no olvides comentar, dejar tu like y decirme si ya jugaste este juego y si te dio miedo porque la verdad es que a mí sí me está dando mucho, mucho, mucho miedo. ¡Ay! Me tengo que subir, me tengo que subir. Ok. ¿Eh? Sí, sí, a mí sí me está dando miedo este juego y más ese mono. Eh... A mí no me gustan los títeres. No, 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 no. Me acuerdo que miraba una serie donde el chavo tenía un títer en la mano que se llamaba Robin y me daba escalofríos ese muñeco. Aparte era muy, muy grosero. ¡Uy! Esto me gusta. Vale. ¿Y aquí qué hacemos? ¿Puedo salir? No. ¿Qué es eso? Oh, tengo que esperar 15 segundos. Muy bien, muy bien. Vale. Y me acordaba mucho de esa serie que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ya se me olvidó, pero me gustó. Ah, Vittorius. Esa serie de Vittorius me encantó. ¿Qué tengo que hacer? Vale, me escondo, me escondo, me escondo. Vale. No sé por dónde anda, pero vamos a dar la vuelta y ya me está matando esta cosa. Vale, abre, 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 ahí viene. Ahí viene, ahí viene por nosotros. Vale, sobrevive, sobrevive dos minutos más. Uno, corre a la puerta. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, Angelita, tú puedes. Tú eres más diablita que ese, Tipejo. ¡Sí! Logramos entrar. ¿Qué es esto? Vale, logré entrar, logré entrar. Le hice muchas trampas porque yo soy más inteligente que él, ¿verdad? Vale, ¿qué es lo que hay por aquí? A ver, ¿qué es lo que hay? Ay, no me digas que me iba a salir ese mono feo otra vez. No, 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 por favor, no. De verdad, ¿qué es lo que piensan los creadores de este juego? Que yo no voy a tener miedo, que los niños no tienen miedo. Miren cómo me sigue, cómo me quiere pescar, no me deja ni ver por dónde ando. Miren, no me dejaba ni ver, no se vale eso. Y corre machín, y no miro nada. Oh, tengo una lámpara, qué burrazo. Me da miedo cómo corren, no inventen. ¿Por qué? Estás enamorado de mí, ¿verdad? Te enamoraste de mí desde que me viste. Yo creo que es amor a primera vista. Sí, admítelo, es amor a primera vista. ¡Uf, lo logré, lo logré, lo logré, lo logré! ¡Sí, lo logré! Chicos, eso sí es muy bueno para mí. Lo hemos logrado, logrado, logrado. ¿Qué tengo que hacer ahora por aquí? A ver... Ah, acá están unas escaleras. Vale, ando perdida. ¡Uf! Es que esa cosa me dio demasiado miedo. A ver, ¿qué es esto? ¿Vale? Tengo que manejar esta cosa. Vale, vale. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! Vale, yo creo que esta fue la razón por la que no me compraron un carro cuando estaba chiquita. Porque era tremendo. ¡Ay, que sí muero! Vale, ¡ay! Vale, vale, vale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Híjole! ¡Ay, no! Al fin lo pude pasar, chicos. Eso estuvo súper difícil. De hecho, me tuve que callar porque necesitaba concentrarme al máximo. ¿Lo que es esto? Esto parece el túnel de Mario Bronze. No inventen. No inventen con esto ya. ¿Qué misterios tendrá? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ok, ¿qué es esto? ¿Para dónde corro? ¿Me inventen? ¡Ay, me inventen! ¡Esa cosa viene ahí conmigo! ¡No! ¡Se volaron la barda! Ok, se volaron la barda con esto. ¡No, no, no! ¡Se volaron la barda! ¡Está chillísimo! ¡Está padrísimo! ¡Pardre, padre, padre! Ok, padre. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Oh, brinca! ¡Pum! Vale, ahorita tenemos que agarrar esas balas, esas bombas para explotarlo. ¡Vale! ¡Eso me gustó! ¡Me gustó, me gustó! ¡Oh, la va! ¡Oh, la, la, baby! ¡Bomba! ¡Pum! ¡Eso es para que se aleje de mí el apestoso hueso, burro cabezón! ¡Bomba! ¡Pum! ¡Pum! ¡Fórrate! ¡No, no, no! ¡Muy alto! ¡Brinca muy alto! ¡No dejes de presionar los botones! ¡Brinca muy alto! ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, qué es esto! ¡No inventen! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué es esto que hay ahí arriba? ¡Chicos! Estamos a punto de pasar esta cosa y ¿qué es eso? ¡Oh, son muñecos podridos por todas partes! ¡Guácatela! ¡Vale, no los puedo tentar porque a lo mejor se despiertan! ¡Esta agua está demasiado pudrefacta! ¡La mano! ¡Uy, qué miedo! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya quiero salir de aquí! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! ¡Esos muñecos me dan miedo! ¡No sé por qué estoy jugando este juego! ¿Qué es esto? ¿Vale? Ok. Esto es como una versión a los juegos del calamar, chicos. Ok. ¿Qué pasa si me pongo aquí? ¡Vale, sí la pasamos! ¡Qué suerte tuvimos! Sí, tuve mucha suerte, pero ¿esto qué es ahora? ¡No inventen! ¡Vale, ahora manejo un tren! ¡Estoy loca! Ok, ¿por qué se manejan un tren? ¡A alta velocidad! ¡Me van a multar! ¡No inventen! ¡Esto es una ciudad pudrefacta del terror! ¡No! 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 ¡De hecho, me da miedo hasta deshumarme por la ventana! ¡No voy a hacer que el mono esté ahí! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No inventen! ¡Fallé, sí! ¡Morí! ¡Vayan a mi velorio, por favor! ¡No me dejen sola! ¡Lleven una flor al menos! ¡Vale! ¡Vamos! Bueno, estaba chillada la pasada, pero ¿ahora qué hago? ¡Oh, desapareció! ¡Final del juego! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay! ¡No inventen! ¿Qué es eso? ¡Esta bestia! ¡Tengo que matarlo, pero este me va a matar a mí! ¿Por qué me va a matar a mí? ¿Por qué me va a matar a mí? ¡No le puedo ni atinar! ¡No inventen! ¡Me está matando! ¡No, no, no! Chicos, lo siento, pero lo tendré que dejar aquí y jugarlo después.